Nuevo Iron Man Assemblers, arma uno para cada nueva batalla. Ahora puedes construir armaduras personalizadas y con el sistema intercambiable de armaduras, puedes usar partes de cualquier otra armadura de Iron Man Assemblers para hacer hasta más de 100 combinaciones diferentes. Nuevo Iron Man Assemblers de Hasbro. Nuevas figuras Iron Man. Ahora puedes crear tu propio Iron Man. Intercambia las armaduras de Iron Man y hazlos más poderosos. Hay más de 100 combinaciones y preparate para la batalla con el nuevo vehículo de Iron Man. Nuevas figuras y vehículos Iron Man. Yeni Iron Man Assemblers figürleriyle macera devam ediyor. Değiştirilebilir parçalarla farklı zırh kombinasyonları oluşturabilir ve birden fazla figürle 100 farklı zıra sahip olabilirsin. Ve işte karşında Iron Man'in özel görev aracı. Aracı hazırla, maceraya atın. Yeni Iron Man Assemblers. Nuevo Iron Man Assemblers. Armor Up. For every new battle, you can build over 25 customized armor combinations. And with the interchangeable armor system, you can swap parts from any Assemblers figure to make hundreds more combinations. Then customize in high gear with the Assemblers battle vehicle. Swap parts and launch Iron Man into battle. Figures and vehicle each sold separately. Other figures coming in June. Assemblers Armor Up. You can do that. Oh wait! Gracias.